Yau, 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 yau. Siento que si no estoy contigo, no veo nada a mi paso. Cuando platicas tú conmigo, veo luz hablando Toda la dicha que viene será para mí Que no perturbe tu mente y así serás feliz Tú eres luz en mi camino que llena mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido y tenerte siempre en mi camino Siento que si no estoy contigo, no veo nada a mi paso Cuando platicas tú conmigo, veo luz a mi lado Toda la dicha que viene será para ti Que no perturbe tu mente y así serás feliz Tú eres luz en mi camino que llena mi alma y mi destino Yo quisiera ser tu amor querido y tenerte siempre en mi camino